Las frutas que tienes que comer en cada mes del 2021 Ante todo les pido por favor que nos regales un me gusta, también suscríbete y activa la campanita de notificaciones y así siempre estés informado y no te pierdas ningún vídeo en los cuales están recetas de glúteos, bajar de peso, cabellos, dientes, uñas y mucho más Conozca el día de hoy el calendario de las frutas que debes consumir cada mes del siguiente año 2021 Ya se viene un año nuevo, así como oportunidades nuevas y maravillosas No las desaproveches, oportunidades nuevas del trabajo, así como una oportunidad para lucir una salud envidiable Sabemos que en Si Salud nada podemos hacer, es por ello que el día de hoy este maravilloso canal quiso brindarte una información espectacular de las frutas, a fin que puedas rendir mucho más el año que viene Frutas que poseen un alto contenido de nutrientes, vitaminas y minerales que te hacen estar enteramente mejor de salud ¿Quieres conocer a detalle el calendario de las frutas? Si es así, no te muevas de tu sitio Presta mucha atención y toma nota a esta lista de frutas Pero antes cuéntanos, si eres nuevo en el canal, dime cuál es tu nombre y desde qué país nos estás mirando O si ya eres parte de nuestra ilustre comunidad, déjame el emoji de frutas en los comentarios A ambos les regalaré un corazón y un cordial saludo Ahora sí comencemos con las frutas que debemos comer cada mes del año 2021 Para enero, los cítricos encontrarán en su máximo apogeo Por lo que sus nutrientes estarán al máximo Veamos cuáles son Dátil, kiwi, limón, mandarina, mango, manzana, naranja, papaya Pera, pera, piña, plátano y toronja Para febrero, continúa las frutas mencionadas en el mes de enero Solo que vamos a añadir un par más Ellas son el calqui y la granada Para marzo, aguacate, limón, fresitas, mango, manzana, naranja, papaya, pera, piña y plátano Asimismo puedes añadir el dátil o el níspero y el delicioso kiwi Para abril, fresa, limón, níspero, mango, naranja, papaya, piña y plátano Puedes añadir la manzana, la pera y también la ciruela Cabe resaltar que consumir frutas de temporada es la mejor alternativa Para poder aprovechar al máximo los nutrientes, vitaminas y minerales que estas frutas poseen Y brindarle una salud óptima a nuestro cuerpo Continuemos Para mayo Albaricoque, cereza, ciruela, fresa, lichig, limón, mango, melón, nectarina, níspero, papaya, plátano Pero que ricas frutas hay en este mes Aprovechalas y consúmelas Para junio Albaricoque, arándano, cereza, ciruela, frambuesa, fresa, mango, melocotón, melón, nectarina, plátano y la rica y jugosa sandía Para julio Albaricoque, arándano, cereza, ciruela, frambuesa, grosella, lichi, mango, melocotón, melón, nectarina, pera, plátano, sandía Para agosto Arándano, ciruela, frambuesa, grosella, higo, mango, melocotón, melón, moras, nectarina, pera, plátano, sandía, uva, albaricoque, aguacate, cereza, kiwi, limón, manzana, piña Para septiembre Aguacate, dátil, frambuesa, higo, kiwi, mango, manzana, melón, melocotón, moras, nectarina, pera, plátano, uva, castaña, chirimoya, ciruela, granada, limón, mandarina, membrillo, piña, sandía Para octubre Aguacate, caki, castaña, chirimoya, dátil, granada, higo, kiwi, limón, modroño, mandarina, mango, manzana, melocotón, membrillo, papaya, pera, piña, plátano, uva Para noviembre Aguacate, caki, castaña, chirimoya, dátil, granada, kiwi, limón, mandarina, mango, manzana, membrillo, papaya, pera, piña, plátano, naranja, uva Para diciembre Aguacate, caki, castaña, dátil, granada, kiwi, limón, mandarina, manzana, membrillo, naranja, papaya, pera, piña, plátano Y estas últimas tres y exquisitas frutas Chirimoya, mango y uva Como habrás podido observar en muchos de los meses Hay frutas que se repiten Eso se da porque hay muchas que están en su máximo apogeo en varios meses Si llegaste hasta aquí no olvides darle like al video Suscribirte a nuestro canal para estar al tanto de los últimos y más novedosos tips Para el cuidado del hogar, para la salud, belleza y mucho más A continuación te recomiendo unos videos que te servirán muchísimo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!